Atrévete. ¿Estás satisfecho con la vida que vives? ¿Buscas el éxito profesional? ¿Quieres cambiar tus resultados? ¿Te gustaría aportar al cambio de otro? ¿Entiendes tu vida? ¿Necesitas reencontrarte? ¿Está equilibrado tu dar y recibir? ¿Hay un propósito en lo que haces? ¿Necesitas ponerte en pie y encontrar tu camino? Si quieres un mundo mejor, mira en tu interior. Ellos lo hicieron.